Mayor Bárbara Mayor Bárbara Mayor Bárbara Es una parábola No te alarmes, no te aburrirá Es, así lo espero, tan cierta como inspirada Algunos de sus personajes son personas reales que yo he conocido y con quien he hablado Alguno de los otros puede ser tú Habrá un poco de ti en cada uno de ellos Si no disfrutas con cada una de sus palabras Los dos quedaremos igualmente decepcionados ¿Te he decepcionado yo alguna vez? No he sido siempre tu fiel servidor Bernard Shaw Los antiguos griegos consideraban impropio alabar públicamente a las mujeres por su belleza Pero no pensaban lo mismo sobre los hombres Observen que al contrario que nuestros autores ingleses y americanos Los grandes atenienses despreciaban lo que nosotros llamamos interés amoroso Y consideraban el sex appeal una indecencia ¿Ah, sí? Oigan las palabras puestas en boca de esquilo por Aristófanes Se jacta de haber hecho reaccionar a los griegos Como leones que saltan a la faz del enemigo Al escuchar el son de la trompeta Pero no me estoy refiriendo a Electra Ni tampoco a Fedra Y menos a heroínas de trompeta Es inútil Este experimento al aire libre es inútil O a lo mejor es que yo no sirvo Temo haberle aburrido mortalmente No, no señor, no Al principio sonaba un poco apagano Como si creyera usted en esos dioses tan raros Lo he comentado con mi mujer Ella escucha al ejército de salvación Y le gustan las cosas serias Pero cuando dijo usted el domingo que Dios estaba en todas partes Aunque le llamaran otra cosa Estuvo muy bien Nunca me he considerado un buen orador Pero nunca se me había ido todo el público No, que va, los he oído peores Hay dos cosas contra las que no puede luchar un orador ¿Y qué dos cosas son esas? Una banda de música y una pelea El ejército de salvación lo sabe Y siempre va con banda Bueno, pues ya que ha terminado Yo me voy Le puedo acompañar si quiere Gracias Este domingo hay un espectáculo especial Hablará la mayor bárbara ¿La mayor bárbara? ¿Una mujer con grado de mayor? Bueno, al fin y al cabo es un ejército Las hay sargentos, capitanes Incluso pueden llegar a general ¿En serio? Sí Si quiere saber cómo se reúne al público Y que no se vaya Ve al actuar En el servicio del domingo Lo haré Me gusta coleccionar experiencias religiosas En medio de la pobreza y escualidez de nuestras vidas Del mal y el sufrimiento Del humo y la suciedad Del esfuerzo y la lucha Vosotros sabéis Y yo sé Que Dios está con nosotros siempre Y en todas partes No necesitamos una catedral para adorarle Aquí bajo su cielo abierto Podemos acercarnos más a él Algunos de vosotros le sentía muy cerca Y querría sentirle más próximo No vais a dejarle entrar en vuestras vidas hoy Como tantos han hecho antes Queréis su fuerza Su guía Su consuelo Y necesitáis su perdón y su amistad Algunos le volvéis la espalda Amargados por el dolor de vuestras vidas Decís no queremos a Dios Queréis felicidad y belleza Dios os dará ambas cosas No hay una belleza Comparable con la de los salvados Que hallaron La indecible felicidad Que sólo puede dar La presencia Y el amor De Dios Nosotros también tenemos Nuestra lucha diaria La mayoría somos tan pobres como vosotros Pero somos felices Y esa felicidad Es visible ante todos Los ricos no siempre son felices Los pobres Solo han de extender la mano Para alcanzar la felicidad de Dios Hay alguno de vosotros Con valor suficiente Para levantar la mano Indicando que quiere que recemos por él Tomad la decisión ahora Dios estará con vosotros En vuestra soledad Seguramente habrá alguien Que quiera levantar la mano Pero no se atreve Y es lo más fácil del mundo Lo habéis hecho muchas veces Para llamar a un hijo O para parar a un tranvía Pero quizás sintáis vergüenza No importa Yo pediré a Dios por él Y Dios le dará el valor de un león Vamos, no hagáis esperar a Dios Acudid pronto a él Si encontráis a alguien Que lo haya hecho Y se haya arrepentido Me quitaré para siempre este uniforme Y jamás volveré a rezar Vamos Vamos Estoy segura De que hay alguien Ah, efectivamente Caballero, quiere aproximarse Por favor Déjenle pasar Dame la mano Querido hermano Quieres venir a nuestra casa Para que oremos juntos Amigos Ahora cantaréis Qué dulce es el nombre de Jesús Cierre la puerta, por favor ¿Quiere sentarse? Antes de empezar a rezar juntos Olvide que nos hemos conocido anteriormente No debe sentirse tímido y distante conmigo Veo que tiene paz interior Leo en su rostro La nueva felicidad que ha encontrado en su vida Es usted un hombre nuevo Se ha salvado Y lo sabe, ¿verdad? Escúcheme, mayor Bárbara Yo he venido aquí engañosamente Es cierto que una nueva felicidad Ha entrado en mi vida Una felicidad en la que nunca había creído Que al menos nunca pensé que sería para mí Me engañaba Gracias a Dios Cuidado Eso no me ha hecho mejor Al contrario, ahora tengo menos escrúpulos Menos escrúpulos Míreme Míreme a los ojos La felicidad que ve en ellos Es la felicidad a la que se refiere Debe ser No hay otra felicidad como ella Y alegra mi corazón Porque gracias a la ayuda de Dios Yo la he causado Bien Le advierto que aunque soy un hombre de letras Y un caballero Soy más pobre que las ratas Como todo intelectual No tengo cualidades para triunfar en el mundo ¿Y eso qué importa? Aquí todos somos pobres No pensamos en el triunfo o en el dinero Cuando los fondos se acaban Rezamos pidiendo más Y viene Siempre viene Quítese esas ideas de la cabeza Y ahora Quiere que recemos juntos Yo nunca rezo En ese sentido al menos La novedad que me ha ocurrido No es que me haya salvado Me salvé cuando tenía cinco años Cuando aprendí su religión Desde entonces he aprendido veinte religiones Es el trabajo de mi vida Me interesa la esencia de toda religión No sus ritos ni los de ustedes Intentemos encontrarla aquí Podemos Tonterías Yo puedo enseñarle más sobre religión De lo que puede imaginar ¿Ah sí? ¿Eso cree? Entonces ¿Por qué motivo ha venido aquí? ¿Por qué levantó usted la mano? Porque siento impulsos Que no puedo explicar Me ocurre pocas veces Pero cuando se produce Nada puede detenerme Se anula toda mi prudencia Y mi razón Sentí ese impulso En el momento en que la vi Usted podrá ser pobre Nuestras costumbres pueden ser distintas Nuestras familias incompatibles Probablemente todo se conjura En contra nuestra No importa Me uniré a su ejército Me pondré de uniforme Y tocaré el tambor En resumen Estoy perdidamente enamorado de usted Y la seguiré al fin del mundo Hasta que se case conmigo ¿Está bien claro? Muy claro ¿Y ahora qué le parece Si empezamos por ir a mi casa? Si no le importa Quisiera hacerle la primera prueba Mostrándole dónde vivo Y presentándole a mi familia Dios le reserva algunas sorpresas ¿Sabe usted? ¿Está muy lejos? ¿Tomamos un taxi? No hay taxis en esta parte del mundo La mayoría de nosotros nunca ha tomado uno Cogeremos el autobús Ahí está el 73 ¡Suba! No llame Tengo llave Por cierto Antes de entrar Dígame cuál es su nombre Tampoco usted me ha dicho el suyo Y en realidad soy yo Quien va a presentarle Me llamo Adolfo Cusins ¿Adolfo? Vaya nombre Le llamaré Dolly Como mi familia Y no me gusta Diga usted el profesor Cusins Refiérase a mí como la señorita Andersav Andersav ¿Andersav? ¿El rey de los cañones? ¿El rival de Club y Skoda? ¿El multimillonario? No se preocupe Dolly No le he visto desde que era así Encontrará a mi madre mucho más aterradora ¿Recuerdas la primera vez que cogimos el autobús? Fue aquí mismo Sí Tú querías llevarme a casa en taxi Ya te he curado de esas extravagancias ¿Verdad? Sí Hija de millonario Enseña economía a un profesor de griego Sin un centavo Buenas noches Morrison Supongo que llegamos tarde a cenar Siento decir que sí señor Señor su gabardera Perdona Morrison ¿Ocurre algo madre? Espera un segundo Steven No te pongas a leer Steven Voy a necesitar toda tu atención Es el número que estaba esperando Bueno No te he hecho esperar mucho ¿verdad? No, nada madre Ponme mi cojín ¿Quieres? Siéntate Déjate la corbata Steven Está perfectamente Perdona madre Steven Yo ya no puedo seguir llevando sola Todos los problemas familiares Necesito que me aconsejes Es que yo sé muy poco de esos problemas Es imposible habiendo un tema prohibido Supongo que te refieres a tu padre Sí Pero hijo No podemos seguir toda la vida sin nombrarle Y tú ya vas teniendo edad Para que hable de esto contigo Y para que me ayudes con las chicas Eso ya está resuelto Están comprometidas Sí, he arreglado una buena boda para Sarah Charles Lomar será millonario a los 30 años Pero mientras tanto Solo tiene 800 libras anuales Sí, pero... Y Sarah tendrá que poner al menos otro tanto Y en cuanto a Bárbara Yo creí que iba a tener el porvenir más brillante de los tres ¿Y qué ha hecho? Unirse al ejército de salvación Y aparecer aquí un buen día Con un profesor de griego A quien conoció en la calle Sí, a mí me cogió de sorpresa saber que eran novios Y eso que es un muchacho muy agradable Nadie podría adivinar que nació en Australia Oh, Adolfo seguramente será un buen marido Después de todo nadie tiene nada contra el griego No, no, claro Además, hijo, tú también deberás casarte Creo que podré arreglarte una buena boda No pongas caras raras, Steven No pongo caras raras ¿Pero qué tiene todo eso que ver con papá? Mi querido Steven, ¿de dónde va a salir el dinero? Ya sabes lo pobre que es mi padre Mientras que el tuyo debe ser fabulosamente rico Eso no necesita recordármelo No he leído una revista en mi vida En que no salga nuestro nombre La hélice Andersad El torpedo Andersad El submarino Andersad Y ahora la bomba Andersad En el colegio me llamaban el niño proyectil Y en Cambridge alguien cogió la biblia Que tú me regalaste por mi cumpleaños Y escribió debajo de mi nombre Hijo y heredero de empresas Andersad Dedicada a fines destructivos Dirección Pedro Botero S.A. Pero eso no era nada comparado con cómo me miraban Porque mi padre se estaba haciendo de oro Fabricando cañones Exacto Y él mientras tanto tan tranquilo Olvidando todas sus obligaciones sociales y morales Es un criminal Bueno, en realidad no viola la ley Violó la ley cuando vino al mundo Sus padres no estaban casados Madre ¿Es eso cierto? Pues claro que es cierto Por eso nos separamos Pero esto es espantoso para mí, madre Tener que hablar contigo de estas cosas Vamos, cálmate, Steven Y escúchame Mira La Andersad fue creada por un hospiciano Que adoptó un armador y fabricante de coches Eso fue hace siglos Desde entonces la fábrica de cañones Se ha ido legando a un niño del hospicio De generación en generación Tu padre fue adoptado también Y se empeña en sentirse obligado A continuar la tradición Y adoptar a alguien para dejarle el negocio Entonces yo soy la causa de vuestra separación Lo siento Bueno, no, también Hubo otras causas Tu padre no es que hiciera cosas malas Pero se empeñaba en defenderlas Y eso me parecía horrible Tenía una especie de culto al mal Yo no podía perdonarle Que predicase la inmoralidad Y practicase la moralidad Todo esto me confunde, madre El bien es el bien Y el mal es el mal Y el hombre que no sepa diferenciarlos O es un imbécil O un granuja Y nada más Así me gusta, Steven Y ahora que conoces la situación ¿Qué me aconsejas que haga? No podemos aceptar su dinero Oh, después de todo Nuestros ingresos proceden de tu padre Oh, yo no sabía eso Pero hijo mío Los Steveners no podíamos resolveroslo todos Dimos una posición social Andrew tenía que contribuir con algo Así que como ves No se trata de si aceptamos su dinero o no La cuestión es cuánto le pedimos El administrador no debe pedirle ni un penique ¿Insinúas que yo se lo pida? Muy bien, Steven Se hará como tú dices He pedido a tu padre que venga esta noche Así que yo se lo pediré Entonces llegará en cualquier momento Morrison Diga a todo el mundo que vaya al salón enseguida Sí, mi lady Madre, ¿pueden entrar Choli y Dolly? Bárbara, hace el favor de no llamar a Charles Choli Es de una vulgaridad que me pone enferma Está bien, madre ¿Pueden pasar? Sí, si se portan como es debido ¡Pasa, Dolly! Y pórtate bien ¡Pasa, Choli! Sentaos todos Escuchadme, muchachos Vuestro padre va a venir aquí esta noche ¿Cómo? Jesús, Jesús Abstente de hacerte el gracioso, Charles ¿Es en serio, madre? Pues claro que es en serio Lo he hecho por ti Y también por Charles Espero que tú no te opongas, Bárbara ¿Yo? ¿Pero por qué? Mi padre tiene un alma que salvar, como todo el mundo Por mí puede venir cuando quiera A mí tampoco me importa si Sara está de acuerdo Gracias Adolfo ¿Tengo tu permiso para invitar a mi marido a mi propia casa? Tiene mi apoyo incondicional para todo lo que haga Lady Britt ¿Cómo se lo tomará el viejo? Igual que la vieja, supongo, Charles Perdón Tú no piensas lo que dices Nunca piensas Y el resultado es que siempre metes la pata Y ahora, por favor, escuchadme, hijos Vuestro padre nos va a parecer un extraño Supongo que no ha visto a Sara desde que era un comino No la ha visto desde que era un comino, Charles Como tú dices Con la elegancia, dedicción y refinamiento mental Que nunca te abandonan Así que... Milady ¿Puedo hablar un momento con usted? Tonterías Dile que pase Bien, Milady Oiga, Morrison sabe quién es Pues claro, Morrison siempre ha estado con nosotros Esto debe ser un petardo para él, caray Te parece el momento de ponerme nerviosa, Charles Pero es que esto es verdaderamente extraordinario Nunca pensé conocer al hombre misterio de Europa El... El señor Andershoff Buenas noches, Andy ¿Qué tal, querido mía? Te encuentro mucho más viejo Soy algo más viejo En cambio, por ti no pasa el tiempo Bobadas Esta es tu familia ¿Tan numerosa? La verdad es que mi memoria me está fallando mucho últimamente ¡Ah! Tú eres el mayor ¡Ah! Encantado Encantado de volver a verte, muchacho No, pero... Pero yo no... Andrew, ¿es posible que no te acuerdes de cuántos hijos tienes? La verdad es que yo solo recordaba haber tenido uno Pero han pasado tantas cosas desde entonces... Me estás diciendo disparates, no tienes más que un hijo Este es Charles Lomax, el novio de Sarah Mucho gusto, señor, y perdone mi error ¡Ah, por Dios, encantado! Este es Steven Mucho gusto en conocerle, señor Steven ¡Ah! Tú debes ser mi hijo ¿Qué tal estás, jovencito? ¿Es tu vivo retrato, mi amor? Me halaga usted, señor Andershoff Me llamo Cushing Soy el novio de Bárbara La mayor Bárbara Andershoff del ejército de salvación Esta es Sarah, su segunda hija Y este es Steven Andershoff, su hijo, señor Mi querido Steven Perdóname Nada, nada Señor Cushing Le estoy muy agradecido por explicarlo con tanta precisión Bárbara, querida Soy Sarah Sarah, claro Bárbara Esta vez acerté, espero Acertaste Sentaos, por favor Siéntate, Andrew Gracias, mi amor Aquí, si le parece Gracias Hace falta tiempo para saber exactamente dónde se está Eso no es lo que me preocupa, señor Lomax Mi problema está en que si hago el papel de padre Os pareceré un intruso entrometido Y si hago el papel de intruso discreto Os pareceré un padre sin entrañas No es necesario que representes ningún papel, Andrew Lo mejor es que seas sincero y natural Sí, en efecto Creo que será lo mejor Bien Aquí me tenéis ¿Qué puedo hacer por vosotros? No tienes nada que hacer, Andrew Tú no eres de la familia Así que disfruta de nuestra compañía Y sé feliz ¿Qué me traes, Morrison? Su limón caliente con ginger, señor A las nueve y cuarto en punto Tu memoria se conserva mucho mejor que la mía Charles Lomax Si puedes portarte como es debido Hazlo, si no, sal de la habitación Lo siento mucho, Lady Britt Pero le aseguro que de verdad No puedo ¿Por qué no te ríes si tienes ganas, Choli? Es bueno para el cuerpo Bárbara, has sido educada como una señora Por favor, que lo vea tu padre Y no hables como una verdulera No te preocupes por mí, hija Como sabes, no soy un caballero Y nunca me educaron Nadie lo diría, se lo aseguro ¿Parece tan normal? Muchas gracias Choli, ¿qué te parece si tocas algo al piano? A lo mejor a usted no le apetece gran cosa Soy un verdadero aficionado a la música Ah, sí, pues no espere maravillas ¿Tú tocas, Bárbara? Solo la pandereta Pero es muy útil para recaudar fondos en nuestras reuniones No es cosa mía, Andrew Bárbara ya tiene edad para hacer lo que quiera No tiene un padre que le aconseje Ah, sí que lo tengo En el ejército de salvación no hay huérfanos Ese padre tiene muchos hijos y mucha experiencia ¿Cómo lo has comprendido enseguida? Charles, toca algo inmediatamente Un momento, señor Lomax Estoy muy interesado en el ejército de salvación Su lema podría ser el mío Sangre y fuego Pero no es ese tipo de sangre y fuego, ¿sabe? Vente mañana a mi refugio en Lim House Y verás lo que hacemos Desfilaremos hasta el punto de reunión en el Albert Hall Ven a ver el refugio y desfila con nosotros Te sentirás muy bien ¿Sabes tocar algo? De joven ganaba periques Y de vez en cuando hasta chelines En las calles y en los bares Gracias a mi natural talento por el claqué Luego me hice miembro honorario del grupo musical de la fábrica Y tocaba pasablemente el trombón Caramba, estupendo Muchos pecadores han entrado en el cielo tocando el trombón Gracias a nuestro ejército Vamos, Bárbara Hablas como si la religión fuera un tema frívolo Un poco más de respeto, hija mía No hay por qué ponerse dramático, querida Es el único tema que a todo el mundo Me interesa Bueno, pues si insistís en hablar de ello Exijo que sea de forma seria y respetable Esta parece una admirable ocasión para la plegaria familiar Así, ¿eh? Charles, toca el timbre Yo tengo que irme ya No puedes irte ya, Andrew Sería muy poco cortés Siéntate Mira, querida Tengo escrúpulos de conciencia ¿Podríamos llegar a un compromiso? Si Bárbara organiza una oración en otra parte Asistiré con mucho gusto Hasta tomaré parte activa si me proporcionan un trombón No te burles, Andrew ¿Tú no crees que me estoy burlando, verdad, preciosa? No, claro que no Y aunque te burlaras, no importaría La mitad de nuestros militantes fueron la primera vez por burlarse Vente a mi cuarto, papá ¿Vamos, Dolly? ¿Cholly? No consiento que me desobedezca mi familia Adolfo, siéntate Charles, tú te puedes ir No estás como para rezar Todo te lo tomas en guasa Pero tú sí, Adolfo Tú sabes comportarte si quieres Insisto en que te quedes Mi querida Lady Britt Hay cosas en el libro de plegarias familiar Que no soportaría oírle decir ¿Por ejemplo qué? Pues tendría que decir en público Que hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho Que no hemos hecho otras que sí debíamos haber hecho Que no estamos sanos por dentro Se haría a sí misma una injusticia En cuanto a mí, la verdad es que me niego Así que me voy Pues vete Y recuerda esto, Adolfo Abrigo la sospecha de que fuiste al ejército de salvación Para conquistar a Bárbara y no a otra cosa Y me parece muy inteligente La táctica que empleas para ganarme a mí Yo he descubierto el truco Pero que no lo descubra ella Sea mi cómplice Sara, si quieres irte, vete Es mejor que verte ahí sentada Como si quisieras estar a muchos kilómetros Muy bien, mamá Madre, ¿qué pasa? Nada, bobadas Tú también te puedes ir si quieres Y dejarme sola Por favor, madre, no digas eso A mí no me gusta A nosotros sí Así de injusta es la suerte de la mujer La mujer debe educar a los hijos Eso significa castigarlos Negarles cosas que piden Las tareas más desagradables Y luego el padre, que no tiene otra cosa que hacer más que mimarlos Aparece cuando ella lo ha hecho todo Y le roba su afecto en un momento ¿Ha salvado algún fabricante de cañones? No ¿Me dejarás que lo intente? Estoy dispuesto a hacer un trato Si voy mañana a ver tu refugio de salvación ¿Irás tú al día siguiente a verme a mi fábrica? Ten cuidado ¿Puedes acabar renunciando a los cañones por el ejército de salvación? ¿Seguro que tú no acabarás renunciando al ejército por la fábrica de cañones? Estoy dispuesta a correr el riesgo Yo te digo que también lo estoy ¿Dónde está el refugio ese? En Lim House Al lado de la cruz Pregunta cualquiera En Chinatown ¿Dónde está la fábrica? En Peribals en Endrius Al lado de la espada Pregunta cualquiera en Europa Pregunta cualquiera ¡Jedo en Ende Stock! ¡Jedo en fin! ¡Hola, Mayor Bárbara! ¡Hola, Mayor Bárbara! ¿Se encuentra mejor después de comer, señor? No, a esto le llama comer. A usted se lo parecerá. A mí no, un inteligente trabajador. ¿Soy trabajador? Sí. ¿Qué es usted? Soy pintor. Ah, ya, ya. Sí, tres días a la semana cuando tengo trabajo. ¿Por qué no sale a buscarlo? ¿Le digo por qué? Primero porque soy inteligente. Sí, con una inteligencia que supera la condición a la que los capitalistas han querido relegarme. No les gustan los hombres a los que no pueden engañar. Segundo, un ser humano inteligente necesita cierta dosis de felicidad y por eso siempre bebo cuando tengo la oportunidad. Tercero, defiendo a mi clase y hago lo menos que puedo para dejar más trabajo a mis camaradas trabajadores. Y cuarto, soy lo bastante listo para saber lo que está dentro de la ley y lo que está fuera. Y dentro de la ley hago como los capitalistas, pillar todo lo que pesco. ¿Cómo se llama usted? Price, Bronter O'Brien Price, es novi para ti. ¿Y tú? Romy Mishin, señor. A su salud, señorita Mishin. Señora Mishin, señora Rómula Mishin. ¿Qué es, señora? Romy, Romy, Romy. Respetable mujer casada, rescatada por el ejército de salvación fingiendo ser pecadora. La historia de siempre. ¿Y qué iba a hacer, morirme de hambre? Las del ejército de salvación son buenas chicas. Pero mire, ya ve usted, les gusta que haya sido malísima antes de que te salven. ¿Por qué no darles ese capricho, pobrecillas? Se pasan todo el día trabajando. ¿Y de dónde iban a sacar el dinero para salvarnos si supieran que nosotros no somos peores que los demás? Tienes razón. Ya conoce a las damas y caballeros. Sí, ve, les gusanos. Yo aceptaría trabajar con ellos de todas maneras. ¿Quién le salvó a usted, señor Price? ¿Fue la mayor bárbara? No, ya viene por mi cuenta. ¿Qué? Voy a ser Bronter o Brian Price, el pintor convertido. Yo sé lo que les gusta oír. Voy a contarles que blasfemaba, que jugaba y pegaba palizas a mi pobre madre. ¿De verdad pegaba a su madre? Claro que no, me pegaba ya a mí. Venga a oír al pintor convertido y sabrá que era una mujer piadosa que me enseñaba a rezar de rodillas. Y que yo volvía a casa borracho perdido y la sacaba de la cama tirando de sus pobres huesos y después la molía a palos. Esa es la perra suerte de las mujeres. Su confesión es tan mentira como las nuestras. Pero los hombres pueden ponerse en pie y gritarlas en público y todo el mundo los comprende. Mientras las confesiones que hacemos las mujeres solo se pueden susurrar privadamente al oído. No es justo, por muy piadosas que sean. Exacto. ¿Cree que permitirían el ejército de salvación si fuera de otra forma? Ni hablar, nos lavan y nos convierten en buenas personas para que nos roben y nos pisoteen. Pero les seguiremos el juego que más da. Si veo a alguien alcanzado por un rayo, escucho una voz diciendo ¡Snovie Price! ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Lo voy a pasar en grande, se lo aseguro. Vamos, vamos, anímese. No temo a nada. Oh, pobre viejo. Alegrese, hermano. Aquí encontrará paz y felicidad. Hola, dése prisa con la comida. Está desmayado. No tarda un minuto. Tranquilo, abuelo. Le van a traer una hermosa rebanada de pan y un vasito de leche. Arriba ese corazón. Aquí le ayudarán. Yo no soy un viejo. Tengo 49 años. Tenía el cabello gris antes de cumplir los 30. ¿Me tengo que morir de hambre en la calle por eso? ¿Y que mi trabajo lo haga otro más joven que lo hace peor que yo? No sirve de nada lamentarse. Usted no es más que un infeliz trabajador, o mejor dicho, un proletario en paro. ¿Qué le importa a nadie? Coma lo que le dan estos payasos. Ya le han sacado bastante sangre. Ahora deje que le alimenten. Ah, ya está aquí, hermana. Bien. Ahora, pide la bendición y échate esto al cuerpo. Anda. Nunca he aceptado limosnas. Vamos, vamos. El señor aceptó el pan que le daban sus amigos. ¿No lo va a aceptar usted? Sí. Además, cuando le encontremos trabajo, podrá pagárnoslo si quiere. Sí, es verdad. Tienes razón. Ya se lo pagaré. ¿Es un préstamo? Bueno, Romy. ¿Qué tal? ¿Se encuentra mejor hoy? Dios la bendiga. Ha alimentado mi cuerpo y ha salvado mi alma. Tiene cara de muerta. Siéntese y descanse un poco. Aún no, Romy. Hay mucho trabajo por hacer. No puedo sentarme. Intente una oración unos minutos. Luego trabajará mucho mejor. Ah, sí. Es maravilloso cómo te animan unos minutos de oración. Esta mañana me dolía la cabeza. Estaba agotada. Pero la mayor bárbara me mandó a rezar cinco minutos y pude seguir trabajando sin ningún problema. ¿Me han dado un pedazo de pan, señor Price? Sí, señorita. Me han dado el pan que más valoro. Y es la paz que supera todo entendimiento. ¡Gloria! ¡Aleluya! Oh, eso me hace tan feliz que me da remordimiento estar sin hacer nada. Uh, tengo que volver al trabajo. Es mío. Me lo regalaste ayer. Es mentiroso. Sí, dáselo. Es verdad. Me lo regalaste. Pero voy a decir a mi padre. Es de mi hermano. Bueno, me da igual. Hacen lo mismo. Hola, Bill. ¿Encontraste a tu novio? No. La conozco. Usted es la que se llevó a mi novia, ¿eh? Usted es quien la puso en contra mía, ¿eh? Pues he venido a buscarla. ¿Yo? Dígale que está aquí Billy Walker. Lo entenderá perfectamente, ¿sabe? Y como intente engañarme, se va a cortar de mí. ¿Está claro? Pues venga, adentro. Calma, amigo. Ella no le ha hecho nada. Yo no soy tu amigo. Ya veo que la defiendes. Anda, prepárate. Eres un bestia y un animal. Dios le perdone. ¿Cómo ha podido pegar a una anciana? Vuelva a decirme Dios le perdone y le pego un guantazo que no podrá rezar en una semana. ¿Tienes algo que decir tú a eso? No, no. Qué va. Ni una palabra. Más te vale. Desgraciado. Bueno. ¿Va a ir a avisar a Mojavijan o le parto los dientes y voy a buscarla? Por favor. Que vaya alguien a avisar a la mayor bárbara. Dime, Rubita. ¿Te vas a chivar de mí, eh? Por favor, no me tires del pelo. Suéltame. ¿La traes o no la traes? ¿Sí o no? Oh, señor. Dame fuerza. Explícale lo que te he hecho. Dile que si quiere otra bofetada como esa que se las venga a ver conmigo. Aquí estás estorbando, abuelo. Así que quítate de en medio. Como se tome una libertad conmigo, soy capaz de partirle la cara y sacarle un ojo. ¿A qué bien entrar amasallando aquí? Para que el pan de limosna nos revuelva el estómago. ¿Qué miedo? ¿Pero qué te has creído, pedazo de bestia? ¿Qué te crees que eres? Igual que tú y más. Te doy cien vueltas a ti y a cualquier otro joven imberbe de tu edad. Es increíble. No sabes lo que es vergüenza venir aquí y ponerle tu mano encima a una mujer respetable. No me provoques o te atizo, viejo. Sí, te gustaría pegarle a un viejo, ¿verdad? Después de pegar a las mujeres, todavía no te he visto pegar a un joven. Eso es mentira y tú lo sabes, viejo idiota. Ahora mismo había aquí un joven. Le amenacé con pegarle o no, tú lo viste. ¿Estaba hambriento o no? ¿Era un hombre? ¿O era un ladrón y un vagabundo? ¿Pegarías al hermano de mi yerno? ¿Quién es? Tocher Fermens, de Nolse Pond. El que venció al campeón japonés de lucha el mes pasado, aguantándole 15 minutos y 14 segundos. Ni háblame claro. ¿Me oyes, viejo? ¿Sabe boxear? Sí, y tú no. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Que yo no sé boxear? ¿Te pegarás con Tocher Fermens y os pongo frente a frente? Yo me pego con cualquiera, aunque sean 10 Tocher Fermens. Para eso no hace falta ser profesional. ¿Pero qué hago yo hablando con semejante cretino? Voy a entrar y sacarla a la fuerza. ¿Dónde vas a ir es a la comisaría en una camilla. Y mire tus palabras. ¿Es que no sabes que la mayor es la nieta de un conde? Calla ya, ya te enterarás. Pero a ella no le he hecho nada. Supongo que ella dice que sí. ¿Quién te va a creer a ti? Dios, en este país no hay justicia. Yo valgo tanto como ella. Díselo. Eres capaz de hacer esa imbecilidad. Buenos días. Buenos días. Siéntese, como si estuviera en su casa. Vamos a ver. Ya que nos ha venido a visitar, queremos saber todos sus datos. Nombre y profesión, por favor. Peter Shelley. En paro. Me echaron hace dos meses por demasiado viejo. No parece tanto. ¿Por qué no se tiñó el pelo? Lo hice. Pero descubrieron que me daré una investigación sobre mi hija. ¿Y le echaron? Ya lo he oído. Soy un hombre honrado. Y ahora me tiran a la basura. No importa. Si usted hizo su parte, Dios hará la suya. Mi religión no le importa a nadie más que a mí. Ah, ya. Es usted ateo. Sí, porque lo he negado. ¿Por qué negarlo? Mi padre, por ejemplo, también es ateo. Nuestro padre, el suyo y el mío, lleva a cabo su labor de muchas maneras. Si usted es libre pensador, será porque él lo permite. Así que anímese, Peter. Algo encontraremos para un hombre honrado como usted. ¿Cómo se llama? ¿A usted qué le importa? No se atreve a dar su nombre. ¿Profesión? ¿Cómo que no me atrevo a dar mi nombre? Si tiene alguna denuncia que presentar contra mí, preséntela. Me llamo Bill Walker. Bill Walker. Ah, usted es el hombre por quien Jenny Hill estaba rezando ahí dentro. ¿Quién es Jenny Hill y qué derecho tiene a rezar por mí? No lo sé. Quizá fue usted quien le partió el labio. Sí, ¿qué pasa? Yo se lo partí. Usted no me asusta. ¿Cómo le voy a asustar si no le asusta a nuestro señor? Es usted un hombre valiente, señor Walker. Nosotros necesitamos valor para cumplir nuestra misión. Pero nadie os haría levantar la mano contra una joven así, por temor a su padre del cielo. No me interesan sus sermones, señora. A lo mejor se cree que he venido aquí a mendigar, como esta panda de inútiles. Ni hablar. Yo no quiero pan ni limosnas. Y no me venga hablando de su Dios, ¿me oye? Porque no son más que pamplinas. Ah, perdone por haber apuntado su nombre en el libro, señor Walker. Ha sido un error. Ahora mismo lo tacho. Deja mi nombre en paz. ¿Qué pasa? ¿No merece figurar en su libro? Bueno, es que es una tontería apuntar su nombre si no puedo hacer nada por usted. ¿Qué oficio tiene? Eso a usted no le importa. De acuerdo. Entonces le apuntaré como el hombre que le pegó a la pobre Jenny Hill en la boca. Oiga, me estoy empezando a hartar. ¿A qué ha venido usted? A llevarme a mi novia. He venido a sacarla de aquí y luego a romperle la crisma. Estaba en lo cierto sobre usted. ¿Cómo se llama ella? Se llama Mojaviham, así es como se llama. Moj. Mojaviham. Ah, sí, está en nuestro refugio de Tower Bridge. Muy bien, entonces voy a buscarla a Tower Bridge. Oiga. No me estará engañando para librarse de mí. Yo no quiero librarme de usted. Quiero retenerlo aquí y salvar su alma. Debería quedarse hoy. Lo va a pasar muy mal, Bill. ¿Quién va a hacer que lo pase mal? ¿Usted a lo mejor? Alguien en quien dice no creer. Pero yo que usted cambiaría de opinión. Ya. Bueno, me voy a Tower Bridge, lejos del alcance de su lengua. Y como me haya engañado y no esté allí, entonces volveré y va a enterarse de quién soy yo. Y tanto que se enterará. Es inútil, Bill. Ahora tiene otro hombre. ¿Cómo ha dicho? Que se enamoró de ella cuando la vio con la cara limpia, el alma en gracia y el pelo lavado. ¿Pero cómo que se lo ha lavado? Si era pelirroja. Ahora está preciosa. Porque va de acuerdo con la nueva expresión de sus ojos. Lástima que llegue tarde, Bill. Al parecer, su nuevo amigo le ha quitado el puesto. Pues yo a él le voy a quitar los hígados. No es que a ella me importe un cuerno, ¿sabe? Pero le enseñaré a no dejarme plantado como si fuera un pingajo. Y a él a no meterse donde no le llaman. ¿Cómo se llama ese imbécil? Sargento Tocher Fermais. Yo le acompañaré, Mayor. Quiero ver cómo se pegan y llevarle a la enfermería cuando acaben. Oye, ¿ese es el tipo de que me hablabas? El mismo. ¿El que luchó con el japonés? El mismo, solo que ella no pega por la religión. Y le hará falta un poco de ejercicio, pero se alegrará mucho de verte. Vamos. ¿Cuánto pesa? 90 kilos. Vaya a ver, le vi. Él le convertirá. ¿Convertirá su cabeza en un puré de patatas? No me da miedo. Yo no le tengo miedo a nadie. Pero no es de mi peso. Es un peso pesado. Así que no vas. Estaba seguro. Jenny. Jenny. Sí, Mayor. Dí a Romy Dmichin que venga a limpiar. Creo que tiene miedo. Qué tontería, que vengan seguida. Romy. La Mayor dice que vengas. Está bien, ya voy. Pobrecita Jenny. Estás cansada. ¿Te duele? No, no, ya ha pasado. No fue nada. Te pegó con toda su fuerza, supongo. Pobre mío. No estarás furiosa con él, ¿verdad? No, no, no. Le aseguro que no, Mayor. No sabía lo que se hacía. Anda, Romy. Llévate estos platos y estas tazas. Lávalos y tiras las migas a los pájaros. No hay ninguna miga. No están los tiempos para dar comida a los pájaros. Mayor, Mayor. Mira, mira, chicos. Con qué me ha quedado. ¡Mirante! 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 Hola, pequeña. Hola, papá. ¿Con qué has cumplido tu promesa? Yo hubiese llamado a la policía. Animal, bestia, hijo de mala madre, sinvergüenza. Tú no eres un caballero. Haber pegado a una mujer... Eh, para dentro. Y no te metas en más líos. Que yo recuerde, no creo que nadie nos haya presentado. ¡Qué familiaridades! Bienvenido al refugio, señor. ¡Mira qué magistrado! ¿Qué pasa? A mí no me hable. ¿Me oye? Déjeme en paz o le parto el alma. No consiento que nadie me pise en Térese. No te preocupes. Que no es un plato de gusto estaré en tu compañía. ¡Lárguese! Ah, está usted ahí, señor Sherly. Este es mi padre. Le dije que también era ateo, ¿lo recuerda, no? A lo mejor se consuelan mutuamente. ¿Yo ateo? De ninguna manera. Al contrario, soy un místico convencido. Oh, perdona. Pues entonces, papá, ¿cuál es tu religión? Por si tengo que volver a presentarte. ¿Mi religión? Soy millonario. Esa es mi religión. Entonces tú y el señor Sherly no os podéis consolar mutuamente después de todo. Usted no es millonario, ¿verdad, Peter? No. Y a mucha honra. La pobreza, amigo mío, no es algo de qué presumir. ¿Quién le hizo amasar millones? Yo y los míos. ¿Por qué somos pobres? Porque usted es rico. No cambiaría mi conciencia por toda su fortuna. Yo no cambiaría mi fortuna por toda su conciencia, señor Sherly. Nadie diría que es mi padre, ¿verdad, Peter? ¿Quiere ir a la cocina y echar una mano a las chicas? Sí, claro. Tengo que preparar la comida. No, no porque tenga que pagar. Por amor al prójimo. Por amor a ellas. De no me mire usted así. Vaya para adentro. Iré unas vacaciones a su conciencia. No te ocupes de mí, Bárbara. Sigue con tu trabajo y déjame que yo observe. Muy bien, papá. Por ejemplo, ¿qué le pasa a ese pobre hombre que está sentado en el patio? No es nada. Le curaremos pronto. Ya lo verás. Le gustaría encontrarse a Mojavijan para machacarle la cabeza. ¿No es cierto, Bill? Es mentira, yo no he dicho eso. ¿Quién le ha dicho lo que estoy pensando? El nuevo amigo que tiene. ¿Qué nuevo amigo? El diablo, Bill. Cuando se mete en un hombre lo convierte en un desgraciado. Yo soy muy feliz. Pues si es feliz, ¿por qué no parece feliz como nosotros? Que soy muy feliz, le digo. ¿Por qué no me deja en paz? ¿Pero qué le he hecho yo? Que yo sepa no le he pegado, ¿verdad? No soy yo quien le irrita, Bill. ¿Entonces quién es? Alguien que no quiere que se dedique a pegar a las mujeres, supongo. Un ser superior que quiere convertirle en un hombre. ¿Convertirme en un hombre? Es que no soy un hombre, ¿eh? ¿Quién dice que no soy un hombre? ¿Qué me lo como? Dentro de usted algo debe tener de hombre. Pero ¿por qué consintió que pegara a Jenny? Pobrecita. Eso no fue un acto muy de hombre, ¿no? Oiga, mire, déjese de historias. Déjelo ya. Me tiene harto con su Jenny y su cara de boba. ¿Entonces por qué sigue pensando en ello? ¿Por qué le persigue esa acción constantemente? No se estará convirtiendo, Bill. Ni lo sueñe, no se haga ilusiones. Siga así, Bill. Resista, resista. Procure no ceder. Que no resulte fácil. Toucher Fermail dice que luchó contra su salvación con más energías que contra el campeón japonés. Cedió ante el japonés cuando se le iba a romper el brazo, pero no cedió ante el señor hasta que se le rompió el corazón. Puede que a usted no le pase eso. Usted no tiene corazón, ¿verdad, Bill? Yo tengo corazón como cualquier hijo de vecino. Un hombre con corazón no hubiera pegado a la pobrecita Jenny, ¿no es cierto? Ay, déjeme en paz con Jenny. ¿Me he metido yo con usted? Esto es una provocación. Me está usted haciendo polvo. Quien le hace daño no soy yo, Bill. Es su alma. Todos hemos tenido esta experiencia. Venga con nosotros, Bill. Con los valientes en la tierra, la gloria eterna del cielo. Venga. Ah, estás ahí, Dolly. Te presento a un nuevo amigo mío. El señor Bill Walker. ¿Bill? Este es mi novio, el señor Cousin. ¿Qué? ¿Se va a casar con él? Sí. Dios le ampare. Dios le ampare. ¿Por qué? ¿No cree que será feliz conmigo? Yo no la he aguantado más que una tarde. Él tendrá que aguantarla toda la vida. Un comentario pavoroso, señor Walker, pero no puedo arrancarme de ella. Pues yo sí. Oiga, ¿sabe a dónde voy a ir y lo que voy a hacer? Sí, va a ir al cielo y volverá aquí a contármelo antes de que termine la semana. ¿Usted cree? Voy a ir a Tower Breeze a escupirle un ojo a Tocher Fermail. Le partí un labio a Jenny Hill. Y ahora voy a que él me lo parta a mí delante de ella. Me hará mucho más daño. Y quedaremos en paz. ¿Le parece justo o no? Usted es un caballero. Debe saberlo. Dos ojos morados no hacen un ojo sano, Bill. ¿Es que no puede tener nunca la boca cerrada? Le pregunto al caballero. Sí, creo que tiene razón. Sí, yo lo haría. Es curioso, es lo mismo que hubieran hecho los antiguos griegos. ¿Pero de qué servirá? Bueno, el señor Fermail hará ejercicio y el alma del señor Walker quedará tranquila. Eso del alma es un cuento. ¿Cómo se sabe si tenemos alma o no? Yo nunca la he visto. Yo he visto que le reprochaba su mala acción. Oiga, si usted fuera mi novia y se atreviera a quitarme las palabras de la boca, iba a saber lo que es bueno. Hágame caso, amigo. Párele los pies o morirá antes de tiempo. Acabará con usted, no le quepa duda. Acabará con usted. A lo mejor. ¿Doli? Sí, hija mía, es muy fatigoso estar enamorado de ti. Como esto dure, creo que sí moriré joven. ¿Te importaría? Claro que no. Vaya. Ah, papá, nos olvidamos de ti. Ya estamos listos. Sí, ya voy, Snobby. Dolly, explícaselo todo a papá. Y cuidadito, a ver lo que hacéis los dos. Antes era el bar más ruidoso del barrio. Bárbara lo ha regenerado. Es muy original en sus métodos. En Bárbara Andersath es normal. Su inspiración está dentro de sí misma. Es la sangre Andersath. Entregaré la antorcha a mi hija. Convertirá a mis hombres y predicará mi evangelio. ¿Con dinero y pólvora? Sí, con dinero y pólvora. Libertad y poder. Poder sobre la vida y sobre la muerte. Eso es muy interesante, señor Andersath. Supongo que sabe que está loco. ¿Y usted? Como un cencerro. Le concienso mi secreto ahora que he descubierto el suyo. Estoy asombrado. Un demente fabricando cañones. ¿Quién sino un demente iba a fabricarlos? Y ahora sigamos preguntando. ¿Puede una mujer cuerda convertir a un pingajo en un hombre o a un gusano en mujer? ¿En este refugio hay tres personas locas o dos? ¿Insinúa que Bárbara también está loca? Mi querido profesor, llamemos a las cosas por su nombre. Yo soy millonario. Usted es profesor de griego. Bárbara es salvadora de almas. ¿Qué tenemos que ver los tres con esa plebe de esclavos y de idolatras? Cuidado. Bárbara está enamorada de la plebe y yo también. ¿Nunca ha sentido la pasión de ese amor? ¿Usted ha amado alguna vez la pobreza como San Francisco? ¿Ha amado la suciedad como la amó San Simeón? ¿Ha amado el sufrimiento y la enfermedad como la aman nuestras enfermeras y filántropos? Esas pasiones no son naturales. Este amor por la plebe puede apasionar a la nieta de un conde y a un profesor de griego. Pero yo que he sido pobre y plebeyo, no le encuentro ningún significado. Dije a los pobres fingir que la pobreza es un bien. Nosotros sabemos que no. Los tres debemos unirnos por encima de la plebe y ayudar a sus hijos a subir hasta nosotros. Bárbara nos pertenece, no al ejército de salvación. Yo solo le digo que si cree poder apartarla del ejército de salvación hablándole como me habla a mí, no conoce a Bárbara. Amigo mío, yo nunca pido lo que pienso comprar. ¿Está insinuándome que puede comprar a Bárbara? No, pero sí al ejército de salvación. Dígaselo si se atreve. Nunca les había visto tan conmovidos como por una confesión. Casi me alegraría de mi pasada maldad si eso sirve para ayudarles. Así será, Snobby. Así será. ¡Ah, papá! Ha pasado una cosa maravillosa. Snobby Price ha atraído a una inmensa multitud. Jenny. ¿Cuánto? Cuatro y diez peniques, mayor. ¡Ah, Snobby! Si le hubieses dado un puntapié más a tu madre, habríamos llegado a los cinco chelines. Si ella le oyera, me diría que por qué no lo hice. Qué gozo será para ella saber que me he salvado. ¿Añado yo los dos peniques, Bárbara? Será un granito de arena. ¿Cómo ganaste esos dos peniques? ¿Cómo va a ser? Vendiendo cañones, torpedos y submarinos. Métetelos en el bolsillo. No puedes comprar tu salvación por dos peniques. Debes ganártela. No bastan dos peniques. A lo mejor te podría dar un poco más. Dos millones de millones no bastarían. Tu dinero no vale aquí. Llévatelo. Dolly, tienes que escribirme otra carta para enviarla a los periódicos. Ya sé que no te gusta, pero no hay más remedio. De acuerdo. La generala dice que vamos a tener que cerrar este refugio. Le pido tanto al público que me da vergüenza. ¿Verdad, Snobby? Es magnífico ver cómo lo consigue mayor. Ver cómo van subiendo de tres con seis a cuatro con diez con ese himno. Penique a penique, verso a verso. Es asombroso. Un subastador profesional no podría hacerlo así. Perdone, señor. Ojalá no tuviésemos que hacerlo. ¿De qué sirve un puñado de peniques y medios peniques? Necesitamos miles, decenas de cientos de miles. Yo quiero convertir gente. No pasarme la vida mendigando cuando prefiero la muerte antes que pedir para mí. Pero ¿cómo les damos de comer? No puedo hablar de religión con gente que se está muriendo de hambre. Es horrible. Mayor, querida. No intentes consolarme, Jenny. Conseguiremos dinero, no te preocupes. ¿Cómo? Pidiéndoselo a Dios, por supuesto. Pero la generala viene a desfilar con nosotros hasta el lugar de reunión y tiene mucho interés por conocerle. Por alguna razón. Puede que ella te convierta. Por mí, con mucho gusto. Una cerveza negra con un chorro de ginebra. Enseguido, señor. Aquí viene. ¿Todos sabéis quién soy? No, ¿quién eres? Toucher Fermail. Campeón de boxeo y de lucha libre. ¡Claro, claro! ¡Toucher! Algunos habéis apostado por mí y ganado. Y otros hemos perdido. Exacto. Y ya no perderéis más conmigo. Pero quizá os pida que colaboréis con un peniquio 2. Ay, porque me han nombrado sargento del ejército de salvación. Sí, es más cómodo que pelear, ¿eh? No, Corky. No lo es. Pero uno es mucho más feliz. ¿Y quién te ha dicho que he abandonado el boxeo? Yo nací boxeador y si Dios quiere moriré boxeador. Abandoné el cuadrilátero porque se me había quedado pequeño. No me daba ninguna satisfacción noquear a un pobre tipo que se enfrentaba conmigo por dinero para que sus hijos pudieran comer. Era demasiado fácil. Pero no había futuro para ninguno de los dos. No me digas. Un día hice un combate de exhibición para una obra benéfica. Nuestra generala estaba allí y me la presentaron. Me dijo que era un joven maravilloso. Y me preguntó si estaba salvado. No, le dije. Pero puedo resistir 15 asaltos contra Tom Farr si usted me financia. Pues claro, te creo, dijo ella. Pero resistirías no ya 15 asaltos, sino la eternidad contra el diablo por salvar tu alma. Amigos, entonces lo tomé a risa. Pero esas palabras quedaron dentro de mí. Y una semana después lo dejé todo y me alisté. Ahora combato al diablo. Y eso sí que de verdad, Corky, es mucho más duro que los campeones que hemos derrotado. Pero Dios está a nuestro lado. Y con esa señal, ¡venceremos! Y ahora, ¿tocamos otro himno? ¿Cómo has dicho que te llamas? Sargento Fair Mile a su servicio. Con que tú eres el que me ha quitado la novia. Se llama Moe Javijan. Bill, no me conoces. Madre mía, pero sí, pero sí es su voz. Pero, ¿qué te han hecho? ¿Qué te ha hecho ese? Sargento es Bill Walker, él que era mi hombre. Tan cambiada estoy, que no me conoces. También te cambiaremos a ti, Bill. ¿Has venido para eso? He venido a que me cambien la cara, sí, es verdad. Y tú eres el hombre que lo va a hacer. Adelante. Venga. Aquí está mi mandíbula. Vamos, dale, rómpela. ¿A qué esperas? Quisiera ser digno de que me escupieran muchas veces por amor al Evangelio. ¡Venga! Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Bill, no has debido hacer eso, has escupido en la cara tu salvación. Escuchad todos, ¿conocéis a una muchachita llamada Jenny Hill, una de vuestras colegas? La conocemos, ¿te ha convertido? Déjame en paz con tus conversiones y escúchame cuando hablo. Esta mañana, le partí la mandíbula. No, no, eso no es verdad. No es tan fácil romper una mandíbula. Tú lo tienes pegada para eso. Le has dado un puñetazo porque eres un cobarde. Y ahora estás arrepentido. Y vienes a que te peguen para dejar a tu culpable conciencia tranquila. Amigos, este hombre está en camino de salvarse. Vamos a rezar por él. Arrodíllate, Bill. Déjame en paz. Te vas a arrodillar, hermano. Déjame en paz, te digo. ¿Pero de qué materia crees que estoy hecho? ¿De mantequilla? Hermano, reza con nosotros. El señor domina su espíritu orgulloso pero sin herir su corazón. Olvídate de mi corazón. ¿Qué pasa con mis costillas? ¡Mayor! 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 ¡Ese hombre está aquí! ¡Ha vuelto! ¿Quién? ¡El que me pegó! ¡Oh, espero que sea para unirse a nosotros! ¿Qué tal? Largo. Hola, Bill. ¿Ya has vuelto? Lleva hablando desde entonces, ¿eh? Pues casi. ¿Ha apagado Tocher la boca de la pobre Jen? No, señora. Le gustaría saber dónde me he puesto así de sucio, ¿verdad? Pues es polvo del suelo de Tower Bridge. Lo he mordido con los hombros. Lástima que no lo hubiera mordido con las rodillas. Eso hubiera hecho mucho bien. Estaba salvando las rodillas de otro hombre. Pero hice lo que le dije que haría. Le escupí en un ojo. Luego Mock dijo, ¡Gloria! ¡Aleluya! Y él me llamó, hermano. Y me sacudió como si yo fuera un crío y él fuera mi madre lavándome un domingo. Se arrodilló encima de mí con sus 90 kilos y se puso a rezar conmigo de alfomba. Le he estado muy bien empleado. Siento mucho no haberlo visto. Sí, hubiera aprovechado para seguir hablando, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto lo siento, señor Walker? No necesito su compasión. Oiga, le pagaré por lo que hice. Intenté que me rompieran la mandíbula sin lograrlo. Oh, no. Le digo que sí. Y si no puedo pagar de una forma, conseguiré hacerlo de otra. Oiga, esta es mi última libra. Cójala y dejémonos de monsergas y de perdones. Y olvídenme de una vez. Yo no puedo aceptarlo, señor Walker. Pero si pudiera dar un chelino o dos a la pobre Romy Mitchins, a ella sí la hizo daño y es anciana. Ni pensarlo de eso, nada. Le volveré a atizar si me la encuentro. No me ha perdonado la tipa esa. Ni un penique. Lo que no aguanto es esta gazmoñaría suya contra mí. No la soporto, le digo. Así que coja la pasta y deje de mirarme con ojos de vaca beata. Mayor, ¿puedo coger un poco para el ejército? No. Al ejército no se le compra. Billy, lo que queremos es tu alma. No aceptamos otra cosa. Sí, claro. Mi modesta libra no es bastante para usted. Como es la nieta de un conde, no se contenta con menos de 100 libras, ¿eh? Vamos, Bárbara, podrías hacer muchas cosas con 100 libras. Si tranquilizas la conciencia de este buen hombre aceptando su libra, yo pongo las otras 99. Oh, papá, eres demasiado manirroto. Billy ofrece 20 monedas de plata. Tú solo tienes que ofrecer las otras 10. Ese es el precio para comprar a cualquiera que esté en venta. Yo no lo estoy. Ni lo está el ejército. Billy, no volverá a tener un momento de paz hasta que no se entregue. No se resista a su salvación, se lo ruego. Lo que no resisto de ninguna manera es a las mujeres que no paran de hablar. Le he ofrecido pagar, no puedo hacer nada más. Ahí lo tiene. Lo coge o lo deja. Señor Golker, por lo visto estamos en el mismo barco. Podríamos ayudarnos en uno al otro. ¿Por qué no va usted a verme? A mí de limosna es nada. No le ofrezco limosna, ha sido el trabajo. Hija mía, Dios le ha inspirado a invitar a su padre aquí hoy. Dios le necesita, mayor. Dios le necesita. Este es mi padre, general. Intenté hacer algo por él. A mí no quiere escucharme porque todavía recuerda lo boba que era de pequeña. ¿Ha visto usted el refugio, señora Andersad? Conoce el trabajo que hacemos, supongo. Eso lo sabe todo el país. No, señor, el país lo ignora. O no nos veríamos obligados a mendigar para sacar nuestra obra delante día tras día. Permítame decirle que a no ser por nosotras este invierno hubiera habido disturbios en Londres. ¿De verdad lo cree? Lo sé. Me acuerdo del año pasado cuando ustedes los millonarios endurecieron su corazón contra el grito de los pobres que se manifestaron ante sus clubs en Piccadilly. Y se metieron en el Hotel Rich y exigieron comida. Me acuerdo muy bien. No quiere ayudarnos a servir a los pobres. Entonces no obrarían así. Venga, amigo mío. Voy a presentarle a este caballero. Recuerda cuando rompían tantos escaparates. Que si me acuerdo, yo era uno de los cabecillas. ¿Rompería escaparates ahora? No, no, señora. El cielo me ha abierto sus ventanas. Ahora sé que el rico es un pobre pecador como yo. Con su permiso, señora. Señor Price, su madre pregunta por usted. Se ha enterado de su profesión. Sí, hermano. Acuda junto a su madre y rece con ella. ¿Puede pasar por la cocina, señor Price? Ahora no puedo enfrentarme a ella con todo el peso de mis pecados encima. Dígale que encontrará su hijo en su hogar. Esperándola en oración. ¿Ve cómo sacamos la ira y la amargura de sus corazones, señora Anderson? Sí, ya lo veo. ¿Quién dice que pegaba a su madre? ¿Bárbara? ¿Jenny? Traigo buenas noticias, maravillosas noticias. Nuestras plegarias han sido escuchadas. Sí, ya tenemos dinero para que el refugio siga abierto. Espero que tengamos bastante para que todos sigan abiertos. Lord Sassmohan nos ha prometido 50.000 libras. ¡Hurra! ¡Gloria! ¿Pero qué? Si otros cinco caballeros dan 10.000 cada uno, podríamos llegar a 100.000 libras. ¿Quién es Lord Sassmohan? No he oído hablar de él. Es de nueva creación, hija. ¿Sabes quién es el Hora Bocher? ¿Bocher? ¿El de las testilerías? ¿Whiskies Bocher? Exactamente. Es uno de los mayores filántropos del país. Restauró la catedral de Knackington. Por eso le hicieron Barlet. Dio medio millón a los fondos del partido y le hicieron Vizconde. ¿Qué le darán por 50.000 libras? Ya no queda nada para darle, así que las 50.000 libras serán para salvar su alma. Espero que la salve. Oh, señora Anderser, tiene usted amigos muy ricos. ¿No podría ayudarnos a reunir las otras 50.000? Esta noche celebramos un gran mítin en el Albert Hall. Si yo pudiera decir que otro caballero ya está dispuesto a colaborar con Lord Sassmohan, otro seguiría en su ejemplo. Se le ocurre quién podría. Conoce a alguien que ría usted. Piensa en esa pobre gente, señora Anderser, en lo mucho que significa para ellos y que poco para un gran hombre como usted. Señora, es usted irresistible. No la decepcionaré ni me negaré la satisfacción de obligar a pagar a Bocher. Cuente con esas 50.000 libras. Gracias a Dios. ¿No me las da a mí? Oh, señor, no intente tomarlo a broma, no se avergüence de ser un hombre bueno. El señor le colmará de bendiciones y nuestras plegarias le rodearán como un muro protector todos los días de su vida. Me dará el cheque para que pueda enseñarlo en el mítin, ¿verdad? Señor Duffin. Gracias, pero prefiero la mía. Gracias. 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 ¿A cómo se paga ya la salvación? Diga. Un momento. General, ¿va a aceptar el dinero de mi padre? ¿Por qué no, mayor? ¿Por qué no? ¿Sabe cómo gana el dinero mi padre? ¿No sabe que Lord Shassmunhan es Bocher, el fabricante de whisky? ¿No sabe que mi peor enemigo aquí no es el diablo, sino Bocher? ¡Bocher! Bocher con su whisky, sus destilerías y sus tugurios. Y además es un whisky asqueroso. ¿Quiere convertir este refugio en otro tugurio y que yo lo siga llevando? Querida Bárbara, Lord Shassmunhan tiene un alma que salvar igual que nosotros. Ya, ya sé que tiene un alma que salvar. Entonces que venga aquí y yo haré todo lo posible por llevarle a la salvación. Pero lo que hace es mandarnos un cheque para comprarnos y continuar su vida depravada. Mi querida Bárbara, el alcohol es muy necesario, hija. Cura a los enfermos. No hace semejante cosa. Bueno, hace la vida agradable a millones de personas que no soportarían su existencia si estuvieran sobrios. Posibilita al Parlamento para hacer cosas a las once de la noche que nadie en sus cabales haría por la mañana. ¿Tiene la culpa, Bocher, de que menos de que menos de un uno por ciento de los pobres abusen de ese don inestimable? Bárbara, no se bebería mucho más si esas pobres almas que estamos salvando vinieran mañana y encontraran cerradas las puertas del refugio. El Lord Samuján nos da el dinero para que no beba la gente en contra de sus propios intereses. Puro altruismo por parte de Bocher, está claro. Bendito sea Bocher. Señora General, yo también he sido altruista. Piense en mi negocio, en tantas viudas y huérfanos, en tanta sangre derramada y ni una sola gota en justa causa. Todo eso me ha hecho rico a mí. Nunca trabajo más ni soy más rico que cuando los periódicos hablan de guerra. Su misión es predicar paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Cada converso que hacen es un voto contra la guerra y sin embargo les doy este dinero que va a precipitar mi ruina comercial. El milenio será inaugurado por el altruismo de Anders, Abdi, Bocher. Alabado sea el señor. Qué infinita bondad se esconden las personas. ¿Quién iba a pensar que del alcohol y de la guerra podría salir el bien? Oh, señor, qué bendición, qué gozo tan grande. Un milagro. Atesoremos este momento inolvidable. Desfilemos hacia el gran mitin ahora mismo. El refugio está salvado. ¡Hurra! El ejército está salvado. ¡Estamos, amigas! El mundo está salvado. ¡Aleluya! En ruta hacia el gran mitin. ¡Adelante! ¡Aleluya! ¡Aleluya, señor! Señor Anders, ¿ha visto alguna vez a cinco mil personas caer de rodillas juntas y rezar? Venga con nosotros al mitin. Bárbara les dirá que el ejército se ha salvado y que el salvador es usted. Por favor, lleve usted la bandera, generada. El señor Anders, el señor Anders, toca muy bien el trombón. Desfilará con nosotros haciendo que resuene hasta el cielo. ¡Sople, Maquiavelo! ¡Sople! Haré lo que pueda, lo que pasa es que no conozco la canción. Es una marcha especial de una ópera de Donizetti, pero la hemos convertido. Aquí lo convertimos todo, incluido Botcher. ¿Se acuerda de la letra? Por ti, inmenso gozo, por ti, inmenso gozo, inmenso júbilo. Dolly, me está rompiendo el corazón. Aquí se rompen corazones todos los días. San Anders, Saf y San Botcher han venido los santos patrones de la paz y la templanza. ¡Estoy poseído! Vamos, Bárbara. Mi querida mayor debe llevar la bandera conmigo. Sí, sí, querida mayor. No puedo ir. ¿No viene? Bárbara, ¿cree que hago mal en aceptar el dinero? No, no, en absoluto. Acéptelo. Está salvando al ejército. Vaya, vaya, y que el mitin sea un triunfo. ¿Pero usted no viene? Bárbara, ¿pero qué le ocurre? Mayor, no estará pensando en dejarnos. Padre, acércate. Pequeño. No, no tengas miedo. Ven. No es mucho a cambio de 50.000 libras, ¿verdad? Bárbara, si no viene a rezar con nosotros, prométame que rezará por nosotros. Ahora no puedo rezar. Tal vez nunca pueda volver a rezar. Bárbara. Mayor, no lo soporto más. Bárbara. ¡En marcha! ¡Vamos, Maquiavelo! Mi deber es irme, hija. Está fatigada. Se encontrará mejor mañana. No la perderemos, lo sé. Vamos, Jenny, vamos con la bandera. ¡Sangre y fuego! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Bien! ¡Preparados, inmenso júbido! ¡Sangre y fuego! ¡Mi estupendo sin hija! ¡Binero y pórpora! ¡Binero y párbara! ¡Binero y párbara! ¡Binero y párbara! ¡Binero y párbara! Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A qué precio está la salvación? No la ataques cuando está hundida Ella me atacó cuando yo lo estaba ¿Por qué no voy a poder vengarme? ¿Dónde está mi dinero? Vaya, Jenny Hill acabó por cogerlo ¿Qué dices? No seas imbécil Lo robó Snobby Price Yo le vi cogerlo ¿Quiere robarme a mí? ¿Por qué no me advertiste, vieja idiota chocha? Te lo tienes bien merecido por haberme pegado Te ha costado una libra ¡Jorómate! Me alegro de que te lo hayan robado ¡Jorómate! Le haría falta ese dinero, Bill Yo se lo enviaré Antes me moriría de hambre Yo no me vendo ¿Ah, no? Te venderías al diablo por un vaso de cerveza Lo he hecho muchas veces Y por mucho menos Estúpida Pero esta no me compra Con que quería mi alma ¿Verdad? Pues no la tendrá Casi la tuve, Bill Pero acabamos de vendértela por 50.000 libras Un negocio malísimo No, valía mucho más que dinero Es inútil Déjese de pamplinas Yo no creo en esas cosas Y hoy he visto que hacía bien En no creer Adiós, hermana cocinera Hasta otra Adiós, Bayor Nieta de Condes ¿A qué precio está la salvación? Snobby Price Adiós, Bayor Anda ya Pero no lo tome a mal No le guardo rencor No le guardo rencor De verdad Adiós Comprame Adiós, Bill Puede salir, Romy Ya se ha ido Le da a usted Demasiada importancia En su inocencia Más vale pasarse Que no llegar, Romy Sí, señorita Dios me perdone Vámonos, Peter Peter Ahora estoy con usted Sin dinero Y sin trabajo Tiene juventud Y esperanza Dos cosas que a mí me faltan Yo le daré trabajo, Peter Ahí tiene la esperanza Yo tengo que conformarme Con la juventud Tengo para pagar Dos tés calientes Y el autobús A esta casa Tome el té conmigo, Peter No sea orgulloso No me lo rechace Y prométame Que me hablará Y no me dejará llorar 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 Y no me dejará floreng Y en el Y no me dejará Recemos todos. A ver, la generala. A ver, la generala. Un don que nos permitirá sobrevivir a muchos inviernos tan crudos como este, sin restar a uno de sus hijos su pequeña ración de leche y pan, ni su manta caliente en el refugio. Todos conocéis el nombre del ser generoso que, guiado por Dios, fue el instrumento de la primera mitad de ese gran regalo. Pediréis por él y os gozaréis en su salvación. ¡Dios bendiga, Lord Saxmuham! No conocéis el nombre de otro noble siervo de Dios que nos ha completado la suma total. Y no debo deciros no. Porque es de esas personas cuya mano derecha ignora lo que hace la izquierda. Amigos, esta noche se encuentra entre nosotros. Esta tarde, cuando me anunció su magnífica oferta, yo exclamé, gracias a Dios. Él sonrió y dijo, no me las da a mí. Le dije que viniera a este mitin y escuchara vuestra gratitud. Ha venido y habéis cumplido mi palabra. Amigos, tal vez no lleguéis a conocerle en esta vida. Pero cuando crucemos el río y subamos allá, todavía estará con nosotros. Le reconoceremos porque llevará el sello de Dios en la frente. ¡Gloria! Cantemos ahora nuestro himno favorito, Habita en mí. Cantemos ahora nuestro himno favorito, Habita en mí. Tengo mucho que hablar con usted. Cogeremos un taxi a la salida. Sí, pero tengo que llamar a Wilton Crecen a ver si Bárbara ha llegado bien a casa. Olvídese de Bárbara. Sabe cuidar de sí misma y su uniforme la protegerá mejor que diez policías. Vamos, precisamente quiero hablarle de ella. ¡Gloria! 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 Pero bueno, ¿qué se propone? No se le ocurra tirarse al agua como ha hecho con ese sombrero y darme a mi trabajo, porque no lo consentiré. Creía que iba a hacer eso. Aunque quisiera poner fin a mi vida, no arriesgaría la suya. Perdón, señorita. ¿Se encuentra enferma? No estoy muy segura. He caminado desde muy lejos y de repente estoy muy cansada. Le importaría buscarme un taxi para ir a mi casa. ¿Un taxi? Usted lo que necesita es más bien una ambulancia. ¿Una ambulancia? Sí. ¿Y cuando dijo, no me las da a mí? Una mujer asombrosa. Muy agradable su rincón. Sírvase, amigo mío. ¿Una copa de coñac? No, gracias, pero necesito un poco de agua. Tengo la garganta seca. No sé cantar. Y mis esfuerzos en las reuniones son siempre una incipiente faringitis. Cuidado. Va a incendiar la chimenea. Me ha quemado la garganta, pero ¿qué era? Tranquilícese, no es más que vodka. Beba un poco de borgoña templado. Verá cómo le ayuda. Él lo llama borgoña templado. Pero yo que usted no me atrevería a tomar más que un vaso. Después de ese vodka, esto es suave como la leche. Cuidado, cuidado. Mi borgoña no es tan suave como parece. ¿Se encuentra bien? Perfectamente. Bueno. ¿No le importa que me deshaga de esto? Eso significa deshacerse de Bárbara. Nada de eso. Sí, se ha negado a tragarse el whisky de Butcher. ¿Cree que se va a tragar su dinero y su pólvora? Ya se lo ha tragado en abundancia, muchacho. ¿De qué supone que ha vivido todos estos años? ¿Cree que yo acabaré tragándolo también, no? Tendrán que acabar tragándolo ambos. Hay poderes místicos por encima de nosotros tres que harán desaparecer sus escrúpulos. ¿Cree que yo no conozco los poderes místicos, Maquiavelo? ¿Recuerda lo que dijo Eurípides de su dinero y su pólvora? No. El uno y el otro en pólvora y oro superarán a ninguno. Y a millones los hombres flotan y pasan y crecen con la levadura de la ilusión. Y ganan su voluntad o pierden su voluntad. Y su ilusión es mentira y es verdad. Y el que llegue a saber y logre entender qué bello es vivir, encontró la felicidad. Traducción libre, ¿qué le parece? Creo, muchacho, que si quiere saber y llegar a entender qué bello es vivir, primero debe tener dinero suficiente para vivir con dignidad, para poder ser dueño de sí mismo. Oh, eso es desalentador. ¿Qué es la sabiduría, sino el esfuerzo del hombre o la gracia de Dios, tan hermosa y tan grande, de estar libre de todo amor, respirar y esperar, alzar la mano sobre el destino? Y que Bárbara sea tu pan y tu vino. Oh, Eurípides habla de Bárbara, ¿eh? Es una buena traducción. La palabra es... belleza. ¿Puedo preguntar como padre de Bárbara, con qué cifra al año será su pan y su vino? Como padre de Bárbara, eso le incumbe a usted más que a mí. Yo la puedo mantener enseñando griego. ¿Se considera un buen partido para ello? Señor Andersad, en muchos sentidos soy una persona débil, tímida e ineficaz, y mi salud no es muy satisfactoria. Pero cuando me empeño en conseguir algo, lo consigo, tarde o temprano. Eso me pasa con Bárbara. No me gusta el matrimonio, me da un miedo terrible. Y no sé lo que haré con Bárbara ni lo que ella hará conmigo. Pero sé que yo, y nada más que yo, debo casarme con ella. Por favor, considero lo hecho. No pretendo ser arbitrario, pero ¿para qué hacerle perder el tiempo discutiendo lo inevitable? De modo que está decidido. Eso parece. Profesor Cousins, usted es un hombre hecho a mi medida. Señor Andersad, es usted, por lo que estoy viendo, un viejo muy astuto. Pero hace vibrar intensamente mi sentido del humor. Estupendo. Entonces podremos entendernos. ¿Ha pensado alguna vez en meterse en negocios? En mi negocio. Dinero y pólvora. Jamás. La herencia de Bárbara vendrá de allí. ¿Por qué no ayudará a ganarlo? ¿No se le había ocurrido la idea? Yo... Oiga. Oiga, Maquiavelo. Me interesa la lectura del pensamiento y hasta he hecho algún experimento con ello, pero me niego a que usted lo haga conmigo. Cuando me despeje le diré lo que pienso. De momento me encuentro en estado de exaltación. No sé por qué. Debe ser la emoción del mitin. Aquí hace mucho calor. ¿Podríamos abrir la ventana un minuto? Sí, desde luego. James, yo también necesito un poco de aire fresco. Señor. Descorra las cortinas y abra el balcón, por favor. Hace mucho viento, señor. Mejor que mejor. Es solo un momento. ¡Ah! Quieto, Maquiavelo, quieto. James, écheme una mano, por favor. Sí, señor. Tendrá que pasar aquí la noche, señor. ¿No ha bajado nadie aún? El señor Steven ha venido y se ha ido, mi Lady La señorita Bárbara ha salido, supongo No, mi Lady, la señorita todavía no se ha levantado ¿Qué? ¿No se ha levantado? ¿Estás seguro? Completamente, mi Lady La señorita Bárbara volvió tarde anoche y dijo que no la despertaran ¿Que no la despertaran? ¿Se encontraba bien? Algo pálida, mi Lady, y sin sombrero No pude fijarme mucho Subió a su cuarto directamente Y me dejó a mí con la policía y la ambulancia ¿Policía? ¿Ambulancia? Debió sufrir un accidente ¿Seguro que no estaba herida? Le aseguro que estaba perfectamente, mi Lady ¿Por qué ha puesto usted tantos platos? Van a venir el señor Cushing y el señor Lomas, mi Lady Se ha pedido el coche a las diez y media para llevarles a... Bueno, ¿a dónde? A lo del señor Andersaf, creo, mi Lady A la fábrica, querrá decir Sí, mi Lady La fábrica paga su sueldo, Morrison Sí, mi Lady, es para lo que están las fábricas Por eso la soportamos Bacon y huevos como siempre, mi Lady No, tomaré unas salchichas tamaño Sí, mi Lady Ah, el desayuno Buenos días, Lady Brie Llegas tarde, Charles ¿Dónde está Adolfo? No tengo la menor idea Buenos días, cielo Morrison, estamos hambrientos No, bacon y huevos Salchichas Bien, salchichas ¿No hay riñones, Morrison? Sí, señor Ay, Dios bendiga el desayuno británico Yo siempre digo que el único inconveniente de ir al extranjero es precisamente... Charles Lomas, si vas a desbarrar Desbarra como un hombre adulto y no como un niño Desbarrar es desbarrarse, tenga la edad que se tenga Buenos días, familia Buenos días Buenos días, Bárbara ¿Qué veo? ¿Te has quitado el uniforme? ¿Quieres decir que se ha cambiado de traje, Charles? ¿Por qué no lo dice? Chilly quiere decir lo que ha dicho, mamá Por favor, cambiemos de tema Lo siento mucho, Bárbara Pero ya se te pasará el disgusto Yo personalmente siempre he pensado que hay mucho cuento en eso del ejército de salvación Claro que... Ya está bien, Charles Habla de algo que se ajuste a tu capacidad mental Gracias por tu comprensión, Cholly Anda, vete a flirtear con Sara Sí Bárbara, no le digas a Cholly que haga cosas porque las hace inmediatamente Bueno, no te enfades, mujer Buenos días, Lady Brick Hola, Sara Buenos días Buenos días Solo un vaso de agua, Morrison Con mucho hielo ¿Qué te ocurre? ¿Has pasado mala noche? No, todo lo contrario Para ser exacto, he pasado una de las mejores noches de mi vida ¿En el meeting? No, después del meeting Lo que debiste hacer después era irte a la cama ¿Qué estuviste haciendo? Beber Dolly Adolfo Dolly No, ¿en serio? ¿Qué bebiste, si se puede saber? Una diabólica bebida rusa Creo que se llama vodka ¿Es una broma, Dolly? No Me he pasado la noche bebiendo con el jefe teórico de esta familia Eso es todo ¿Andriu te emborrachó? No, solo me hizo los honores Es la primera vez Que me he emborrachado Pero el caso es que me divertí Le dije que estaba poseído Poseído, sigues estando borracho Vete a la cama enseguida Nunca me había atrevido a reprochárselo, Lady Brick Pero, ¿por qué se casó con el príncipe de las tinieblas? Es más excusable casarse con él Que emborracharse con él Esto es una nueva faceta de Andriu Antes no bebía Y no bebe, aunque anoche tenía una buena excusa para hacerlo Acababa de regalar 50.000 libras ¿50.000? Al ejército de salvación Que insistió en mantener el anonimato Un buen detalle por parte del viejo, creo yo Otro tipo se hubiera hecho publicidad Dijo que todas las instituciones benéficas se le echarían encima como moscas si daba su nombre Eso es típico de Andriu Nunca hace una buena cosa sin dar una mala razón para ello Me convenció de que me he pasado toda mi vida haciendo cosas malas por buenas razones Ha llegado el señor Andersav Está en el salón, mi Lady Hijas, id arreglaros Vuestro padre detesta que le hagan esperar ¿Adolfo? Ahora que Bárbara ha dejado el ejército de salvación Más vale que lo dejes tú No quiero que vayas tocando el bombo por la calle Su orden está obedecida, Lady Brick Me alegro de encontrarte sola No seas tan teatral, Andriu Siéntate Sara va a necesitar 800 libras anuales hasta que Charles reciba su fortuna Bárbara necesitará más y para siempre Porque Adolfo no tiene fortuna Sí, querida, cuenta con ello ¿Alguna otra cosa? ¿Para ti, por ejemplo? Ah, quería que hablásemos de Steven No, por favor, Steven, no me interesa Me interesa a mí Es nuestro hijo ¿Lo dices en serio? Andriu, no seas desagradable Te pones imposible ¿Quieres decirme que Steven no llevaría la fundición Tan bien como cualquier hijo de un importante industrial? Sí, haría lo mismo que todos ellos Aprenderse la rutina sin enterarse de nada Steven es un muchacho bien dotado, inteligente y capaz Lo que estás buscando es una excusa para desheredarle Pues no, le deshereda la tradición a Andersad Pero confieso que eso me crea un problema Como has dicho tú misma, me estoy haciendo viejo Y todavía no he encontrado un buen sucesor Tienes a Steven Todos los huérfanos que conozco, todos, son como Steven Quiero un hombre sin relaciones y sin estudios Es decir, un hombre que en teoría no serviría si no fuese un hombre fuerte Y no lo encuentro Si quieres que la fábrica siga en la familia Ya lo puedes ir buscando para marido de Bárbara Sacrificarías a Steven por Bárbara Naturalmente, vamos Billy No, me llames Billy Yo no te llamo Andy Y tienes la corbata torcida Ponte una derecha Oh, perdonad No, pasa Steven Buenos días, buenos días Creo que quieres meterte en el negocio de armas Yo, ¿en negocios? Desde luego que no No es un negocio cualquiera Steven Son empresas nacionales No tengo la menor intención de meterme en negocios de ninguna clase Quiero dedicarme a la política Mi querido hijo, esto es un inmenso alivio para mí Y deseo que nuestra patria sea la gran beneficiada Steven, no te consiento que tires una enorme fortuna por la ventana Madre, te ruego que dejes de tratarme como a un niño, por favor Si hay más discusión, deberás ser de hombre a hombre entre mi padre y yo Steven Madre, siento mucho tener que... Me hago cargo, Steven No falta mamá, sigue tu camino Si te sientes lo bastante fuerte Lo ves querida, solo los grandes hombres deben ser tratados como niños De acuerdo Steven, ya obtuviste tu independencia y la llave de la casa Y ahora hablemos de tu futuro de hombre a hombre Queda claro que no quieres ser mi sucesor en la fábrica de cañones Espero que esté claro que repudio el negocio de cañones Pero Steven, no hay por qué enfadarse La libertad debe ser generosa Además te debe una ayuda en la vida a cambio de desheredarte No vas a ser primer ministro de repente ¿En qué te gustaría meterte? ¿En el campo literario? ¿Artístico? No tengo nada de artista en absoluto Ni facultades ni carácter, gracias a Dios ¿Filósofo tal vez? No tengo tan absurdas pretensiones Ah, ya Bueno, queda el ejército, la marina, la iglesia, la abogacía Para la abogacía se requiere habilidad ¿Qué tal la abogacía? Sospecho que no tengo el necesario empuje Me parece que así llaman a su ordinaried los picapleitos para lograr convencerlo Un caso muy difícil el tuyo, Steven Nuestros campos se van reduciendo, ¿no? A ver, ¿hay algo que te guste o sepas hacer? Sé la diferencia entre el bien y el mal No me digas ¿Qué? No tienes capacidad para los negocios No conoces el derecho Te repele el arte No pretendes ser filósofo Pero en cambio conoces el secreto que no han descubierto los abogados Ha confundido a hombres de negocios Y destrozado a buena parte de los artistas El secreto del bien y del mal Pero hijo, eres un genio Un maestro de maestros Un dios Y a los 28 años Te divierten los sarcasmos Yo solo pido lo que cualquier británico honorable exige por derecho Muy bien, haz lo que te parezca Crees saberlo todo y no sabes nada Eso apunta claramente a la política Te buscaré la secretaría particular de alguien que te consiga un vicesecretariado Que te lleve al puesto que te corresponde en el banco del gobierno Lamento que me obligues a olvidar el respeto que te debo como padre Soy súbdito británico Y no permito que se insulte al gobierno de mi nación ¿Al gobierno de tu nación? Yo soy el gobierno de tu nación Yo soy Lázaro ¿Acaso piensas que tú y media docena de aficionados como tú Sentados en fila en un banco ¿Podéis gobernar un país como Inglaterra? Pues sigue soñando muchacho Y vete a jugar con tus convenciones Y tus enmiendas Y tus demás juguetes A cambio tendrás el apoyo y el aplauso de mis periódicos Y el gozo de sentirte un estadista importante Confieso, querido padre Que es imposible enfadarse contigo Supongo que en ti es natural que pienses que el dinero gobierna Inglaterra Pero permíteme que te diga que te equivocas ¿Qué gobierna Inglaterra, Steven? El carácter, padre El carácter ¿El carácter de quién? ¿El tuyo o el mío? Ni el tuyo ni el mío Los mejores elementos del carácter nacional de Inglés Steven, ya he encontrado profesión para ti Eres un periodista nato Hablaré con el director del Times No te disculpes, Steven No olvides que yo no soy más que tu madre Adiós, Morrison Volverá esta noche por aquí, señor Su habitación está preparada No, por Dios Estás un poco pálida, hija Lo has pasado muy mal, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? Ayer tenía el alma de un hombre en mi mano Había conseguido encaminarle por el camino de la salvación Pero cuando aceptamos ese dinero Se volvió hacia el alcohol Y la ruina No podré perdonártelo Nunca ¿Tan fácilmente desespera a mi hija? ¿Se puede llegar a un corazón humano sin dejar una marca en él? Olvidas, querida Que Bill Walker escupió en la cara a Butcher para salvar su honor Y entregó la única libra que tenía para salvar su alma ¿Tú sabes lo que es una libra para ese hombre? Es tu cela que falla No la suya ¿Volverá a pegarle a una mujer como le pegó a Jenny Hill? Le has puesto en el camino de su salvación Tal vez no sea el tuyo Pero él no volverá atrás Oh, si tiene razón Ese hombre ya no se perderá ¿Dónde estaba mi fe? ¿Qué diablo más listo? Puede que seas un diablo Pero Dios habla por ti algunas veces Me has devuelto la felicidad La siento dentro de mí Aunque mi espíritu esté turbado Has aprendido algo pequeña Y al principio siempre parece que se ha perdido algo Me gustaría saber ¿Qué tenemos que ver Bárbara y yo con su fábrica de muerte? Yo me la imagino como una especie de pozo Con unos seres dentro De caras fantasmales moviéndose sin parar Siempre atormentados por mi padre ¿No es así, papá? Ahora podrás comprobarlo Pélico, lingotes al rojo y la niñamos La materia prima de la destrucción O de la construcción ¿Qué tal la de un ferrocarril, por ejemplo? ¿Qué tal la de un ferrocarril? ¿Recuerda las palabras de Platón? ¿Platón? ¿Osa citarme a mí, a un filósofo griego? Muchacho, Platón dijo que la sociedad no se salvará hasta que los profesores de griego fabriquen pólvora o los fabricantes de pólvora sean profesores de griego. Mis antecesores, los forjadores, usaban el mismo material, acero y viento. ¿Has descubierto algo desoloroso? No, los obreros le llaman a Andy el Tarty y están orgullosos. No, los acerpullas tú. ¿Y bien? Me está enfrentando a mis principios. Odio la guerra. El odio es la vergüenza del cobarde al verse intimidado. ¿Osas declarar la guerra a la guerra? Aquí están los medios. Bueno, Eurípides, ¿te metes en mi negocio? Es usted un verdadero demonio. Me ha puesto en un horrible dilema. Yo quiero a Bárbara. Como todos los hombres, exageras la diferencia que existe entre una mujer y otra cualquiera. Es verdad, Dolly. Me niego a dar otro paso entre calderas, vigas y tuberías. Yo nunca te he pedido que vayas a ver la cocina ni el cuarto de plancha. ¿Por qué hace ese tejado un ruido como de ballena asmática? Está respirando, mi amor. Ven a ver. Esto es absurdo. ¿Es nieve, sal o qué? Nitratos para hacer explosivos. O sulfatos para abonar los campos. Si tú prefieres que sea para explosivos, es asunto tuyo, no mío. Vamos, Eurípides, ¿tú crees que los nitratos solo producen muerte? Voy a enseñarte la vida que producen. Aquí es donde viven mis obreros, donde ni ellos ni yo poseemos nada. El toque cooperativista, ¿no? Exacto, señor Lomax. Es muy difícil para ellos dejar este trabajo, pero es que tampoco quieren dejarlo. ¿Por qué? Porque solo son incapaces de prosperar. Yo lo llamo esclavito. ¿Sí, de veras? Es como un local religioso, ¿verdad? En efecto, el resultado de nuestra fe en la libertad religiosa. Su nombre oficial es punto de convergencia de todas las religiones. La llaman Plaza de la Piedad. ¿Seguro que todos esos mimos son buenos para su carácter? Mira, hijo, cuando se organiza una civilización, hay que preguntarse si las dificultades y la inquietud son una cosa buena o no. Si se decide que lo son, entonces sencillamente no organizas una civilización. Buenos días. Pero en fin, su carácter está a salvo aquí. Siempre tenemos una dosis suficiente de inquietud, ya que podemos volar en pedazos en cualquier momento. ¿Y bien? Ni un rayo de esperanza. Todo es perfecto, maravilloso, auténtico. Solo falta una catedral para que sea una ciudad celestial en vez de infernal. Ni pensar que todo esto es tuyo. Qué bien oculto te lo has tenido, Andy. No me pertenece a mí, yo le pertenezco a ella. Es la herencia de Andersav. No lo sé, tus ridículos cañones y esa ruidosa fundición podrán ser la herencia de Andersav. Pero esas planchas y ropas, esas casas y huertos nos pertenecen a nosotros. Me pertenecen a mí. No son negocio de hombres. No renuncio a ellos. Qué preciosas flores. Déjame en paz de flores, Andrew. ¿Quieres cambiar la conversación de la herencia? Pues no lo harás. Yo no la quiero para Steven. Ha heredado demasiada perversidad de ti para ser digno de ella. Pero Bárbara tiene derechos igual que Steven. ¿Por qué no puede Adolfo sucederte a ti? No querría nada mejor si Adolfo fuese hospiciano. Tiene exactamente la sangre nueva que le está haciendo falta a Inglaterra. Pero no es hospiciano. No hay nada que hacer. No lo sé. Creo que... Y no es que me comprometa a nada en el futuro, ¿eh? Pero creo sinceramente que el problema del hospiciano se puede resolver. ¿Se puede resolver? Verá, voy a decirles algo que en cierto modo es una confesión. Una confesión. ¿Una confesión? Sí. ¿Una confesión? Escúchenme todos. Siéntense, por favor. Hasta que conocí a Bárbara, yo me consideraba un hombre razonable y de fiar. Porque la aprobación de mi conciencia me importaba por encima de todo. Pero en el momento en que la vi, me importó más ella que la aprobación de mi conciencia. Adolfo. Así que el profesor de griego decide casarse llevado por la ambición con una rica heredera. Adolfo. Ay, qué chico. Cuando conocí la triste verdad... ¿Y qué es para ti la triste verdad? Que era inmensamente rica, que su abuelo era un conde, que su padre era el príncipe de las tinieblas, y que yo era un aventurero intentando cazar una esposa rica, me rebajé a mentir sobre mi nacimiento. Dolly, tu nacimiento. Mira, Adolfo, no se te ocurra inventar una historia para hacerte con esos dichosos cañones. Recuerda que he visto fotos de tus padres. Y el agente general de la Southwest Australia los conoce y me ha dicho que es un matrimonio muy respetable. Y lo son en Australia, pero aquí no lo son. Su matrimonio es legal en Australia, pero no en Inglaterra. Mi madre es la hermana de la exmujer de mi padre. Y en esta isla, por tanto, soy ilegítimo. Creo que no. Aquí también un viudo se puede casar con su cuñado. Sí, ahora sí, pero no cuando se casaron mis padres. ¿Le parece bueno el subterfugio, Maquiavelo? Tú eres un profesor, y eso va contra la tradición. El griego no ha destruido mi mente, la ha enriquecido. Además, no lo aprendí aquí en Inglaterra. Bidi, esto puede resolver nuestro problema. No digas bobadas, no se fabrican mejores cañones porque uno sea su propio primo. No puedo permitirme ser demasiado exigente. No hay mercado de... ...hospicianos. El elegible Eurípides. Tendrás que cambiarte de nombre. ¿Tienes algo que objetar? Alguien que se llame Adolfo o que se llame Dolly, ¿cómo iba a poner objeciones a cambiar de nombre? No creo que las pusiera. Ahora el sueldo. Te pienso tratar bien desde el principio. De entrada, mil libras al año. ¿Mil libras? Pero, ¿qué dice, le ofrece mil miserables libras al yerno de un millonario? Ni lo piense, Maquiaveno. No me dejaré estafar. Usted no puede prescindir de mí, y yo sí de usted. Me pagará... ...dos mil quinientas durante los dos primeros años. Al final de ese plazo, si fracaso, me voy. Pero si triunfo y sigo, me darán las otras cinco mil. ¿Por qué otras cinco mil? Porque el sueldo de esos dos años será de cinco mil al año. Las dos mil quinientas serán media paga, por si resulta un fracaso. El tercer año empezaré a cobrar beneficios. El diez por ciento. ¿El diez por ciento? ¿Pero sabes qué beneficios obtengo? Enormes espero. Porque si no, quiero el veinticinco por ciento. Pero, muchacho, esta es una empresa importante. ¿Y tú no aportas ningún capital? ¿Qué? Ningún capital. Es que mi dominio del griego no es un capital. Mi acceso al pensamiento sutil, la poesía que traeré con mi humanismo, no es un capital. Mi carácter, mi intelecto, mi vida, mi carrera, lo que Bárbara llama mi alma, no es un capital. Diga otra palabra y me doblo el sueldo. Eurípides. Sí, Andersav, son mis condiciones. Las toma o las deja. Muy bien, tomo nota de ellas y te ofrezco la mitad. La mitad. La mitad. Se considera un caballero y se atreve a ofrecerme la mitad. No me considero un caballero y me atrevo a ofrecerte la mitad. Soy su futuro socio, su sucesor, su yerno. A mí no me metas en esto, por favor, Dolly. Es tu alma la que vendes, no la mía. Haré una última oferta por Bárbara. Te ofrezco las tres quinientas, pero es mi última palabra. Hecho. Colocado. Por cierto, jefe. Yo estudié letras, no estudié aritmética. Tres quinientas son más de la mitad o menos. Más, por supuesto. Me hubiese conformado con doscientas cincuenta. ¿Cómo pueden irle bien los negocios pagando un sueldo astronómico a un profesor de universidad, que evidentemente no sabe nada de fundiciones? ¿Qué va a decir Lázaro? Le echarán la culpa de tu habilidad con las cifras, pobrecillo, como hasta ahora serán echado de la mía. Eres un tiburón de primer orden, Eurípides. Tanto mejor para la empresa. Dolly, amigo, piensa, no te precipites. ¿Te consideras un hombre lo bastante práctico? Es un trabajo de enorme responsabilidad. ¿La marcha de la fábrica será griego para ti? Será bastante menos difícil que el griego. ¡Til! ¡Hola, chica! ¿Qué le parece? He encontrado trabajo. Tres libras, diez a la semana. ¿Qué tal como salvación? ¿Eh? Bárbara. ¿Entiendes que tenía que decidir sin consultarte? Si te hubiese dejado elegir a ti antes o después me habrías despreciado. El desafío de tu padre me venció. ¿Oso declararle la guerra a la guerra? ¿Se la declaro? Debo hacerlo. Lo haré. ¿Y ahora? ¿Todo ha terminado entre nosotros? No seas bobo, Dolly. ¿Cómo va a terminar? Entonces, tú, mi mayor bárbara. Cuidado, Dolly, cuidado. Si pudiera alejarme de ti y de mi padre y del mundo. ¿Y abandonarme? Sí, pero no puedo. Fui feliz por un momento en el ejército de salvación. Pero en cuanto nos quedamos sin dinero, todo se basó en Botcher. Andersa y Botcher llegan a todas partes. Y mientras sea así, no podemos librarnos de ellos. Volverles la espalda es volver la espalda a la vida. ¿Sabes lo que habría hecho si hubiera rechazado la oferta de papá? Dímelo. Te habría abandonado para casarme con quien lo aceptase. Después de todo, mi madre tiene más sentido común que todos vosotros. Cuando yo pensaba en las casas y las cocinas, la ropa y los cacharros, en realidad, eran las almas que había que salvar. No en almas débiles, en cuerpos hambrientos, que llorasen de gratitud por un simple mendrugo. Sino en almas hambrientas, porque su cuerpo está lleno. Mi padre no volverá a echarme en cara nunca más que yo sobornaba a la gente con paz. No, a partir de ahora ya no soborno con paz, ya no soborno con llevar al cielo. Que la obra de Dios se haga por sí misma. Al fin he comprendido que Él nos ha creado para realizar una obra de hombres y mujeres vivientes. Y así de una fábrica de muertes agravida. Sí, elevando el infierno hasta el cielo y el hombre hasta Dios. Desvelando la eterna luz en el valle de las sombras. ¿Acaso pensabas que me había vuelto cobarde? ¿Que me había abandonado la ilusión? ¿Pensabas que yo, que he estado en la calle, que he vivido siempre con el pueblo, que he estado hablando con ellos a diario de cosas santas, iba a darles la espalda y charlar de frivolidades alegremente en los salones? Jamás, jamás, jamás. Antes barrería, el suelo de la fábrica o serviría bebidas en un bar. La mayor bárbara no se rendirá. Gloria, aleluya. ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, ¿qué dice? Ha subido hasta los cielos. ¡Mamá! Bien, bárbara, ¿qué quieres? Una casa en el pueblo y casarme con Dolly. ¡Empiezas mañana a las seis, Eurípides! Antes que levantarme a las cinco, vuelo a la fábrica con su propia dinamita. ¡Eh! Recuerda mi consejo. Pararé los pies o te morirás antes de tiempo. Agotado, así vas a terminar, agotado. No, 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 no. No, 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 no.